Fue porque la primera vez que nos iban a tocar fue hace casi 20 años y esta vez que nos iban a tocar No, pero esa es el tiempo Pero en el primer año en el año que nos iban a tocar con Tijuana 2 tienen que cargar todos los amplificadores... ponernos los amplificadores van a ser el estante, todos los dos las que van a tocar iban a tocar en un lugar que se llama Roxy Si me lo dijera Doyle lo volvería a hacer otra vez Ese día es uno de los días de verdad más importantes de nuestros días Asegur y estamos a coincidir conmigo. Salimos a tocar con un rock y hasta la madre. Nuestras rolas, nadie nos conocía, nadie se ve quiénes éramos. Nos salimos con un chico y nos vamos a tocar a América. Y a tocar todo lo que teníamos y la banda de brujón desde el principio hasta el final. Y en ese toquín nos volvimos a una banda de guanatos. Y cada vez que regresamos nos sentimos en casa, y en casa, y en casa. Y regresamos a hacer rock y una, y otra vez. Y la concha acústica y cualquier festival. Y siempre nos sentimos así, de casa, ropados. Gracias, Neta. Qué chingón ser parte de ustedes.